Hola, buenas noches y bienvenidos a mi cuarta entrega de mi videoblog nocturno. Sabéis que siempre me grabo a la última hora del día, ya cuando he hecho todas las actividades del día. Hoy he tenido un día bastante provechoso. He tenido mis ensayos con la orquesta, y pues nada, he estudiado un poco, he leído un poco y he ido a mi clase de Tai Chi, que es imprescindible para mí. ¿De qué quería hablar hoy? Quería hablaros de un poco el tema de correr, que es una de mis pasiones, pero en relación a algo que siempre me pregunta la gente. Yo llevo corriendo unos dos años y medio, escasos, no llega todavía, y forma parte de mi vida ya. La verdad es que no consigo ya la vida sin correr, hasta tal punto que este verano he tenido una pequeña lesión y que me ha tenido un poco parado y lo único que estaba deseando era volver. Y leo muy a menudo y escucho que cuando ocurre esto a gente novata o relativamente novata, ahora explicaré lo de relativamente novata, pues lo suelen abandonar, mucha gente suele abandonar esta afición del deporte, de correr en concreto. Yo creo que he sido un novato relativo porque dos años y medio, pues la verdad es que he corrido mucho. He corrido más de 5.000 kilómetros de entreno, he corrido dos maratones, creo que diez, medias maratones, nueve o diez, no recuerdo ahora, y unas cuantas carreras de otras distancias. Hasta tal punto, como veis, me he enganchado a este asunto. Y quería hablaros hoy porque, bueno, es una afición que compartimos millones de personas en el mundo y millones, no sé si en España, pero muchos miles. Y, pues, no creo que yo sienta algo diferente o especial al que cada uno lo vive de su manera, ¿no? Yo lo que creo es que alguna gente que me pregunta cómo puedo tener esa fuerza de voluntad o esa voluntad por hacer esto y cuando llueve salir a correr o... Además de que en mis comienzos en esta actividad la gente de la que me rodeé o que me aconsejó es muy apasionada por esto. Creo que esa es la clave. Es que siento realmente pasión por esto. Me hace sentir muy bien. Hay gente que dice que tiene un componente muy adictivo por lo de las endorafinas que expulsas y estas cosas, ¿no? Pero sin negarlo, que hay mucho y muy científico sobre ello, muy probado científicamente, quiero decir, pues nada, viva esta adicción, la verdad. Prefiero un millón de veces esta adicción al tabaco que tuve, pues, muchos, muchos años de mi vida o cualquier otra adicción. Entonces, cuando la gente me pregunta sobre de dónde saco las ganas en invierno cuando estamos cerca de cero grados a salir o un domingo, levantarme a las ocho, siete y media, ocho, ocho y media para hacer una tirada larga de dos horas cuando... Cuando hacemos todos los funers o corredores, como queráis llamar, cuando estamos preparando una carrera importante, domingo o un sábado, bueno, cada uno pues tiene su día, ¿no? Yo suelo hacer los sábados, más bien, últimamente, pero es indistinto. Pues yo creo que es que cuando adquieres algo, cuando integras, mejor dicho, algo, una pasión en tu modo de vida, no buscas nunca excusas para no hacerlo, buscas solo razones para hacerlo. Y cuando estás lesionado, lo único que piensas es cuándo te vas a poner bien. Y si puedes andar en bicicleta o cuando estás parado, pues, y te permite el fisio hacerlo, como fue mi caso, pues, me machaqué en bicicleta, para lo que yo estoy acostumbrado. Y no te planteas, realmente, si está bien o mal el salir a correr, simplemente forma parte de ti como levantarte o acostarte cada día. Y sé que puede sonar un poco exagerado, pero yo encuentro también, a propósito que soy músico y toco el violonchelo, toco el violonchelo desde que tenía 11 años. Bueno, si se puede decir que tocaba el violonchelo con 11 años, empezaba a aprenderlo. Es decir, si no me fallan las cuentas, es más de 30 años de mi vida. Y tengo la suerte de que he dedicado mi vida y consagrado mi vida a otra pasión. Es maravilloso. Vas al trabajo y no sientes que tienes un trabajo. Es simplemente que expandes tu afición y tu gran pasión más allá del tiempo que harías en casa, solo por pasártelo bien. Lo cual es un privilegio enorme. Y como tal privilegio, pues, soy muy consciente. Bueno, no quería divagar. Lo que quería decir es que encuentro esa analogía entre correr y el chelo, cuando la música, cuando lo sientes como una pasión. Durante bastantes años de mi vida, pues, tuve, como todos los músicos, pues, que han llegado a adquirir un cierto nivel, por ejemplo, instrumentistas o, bueno, de cualquier disciplina, realmente a estudiar durante todos los días unas cuantas horas. No tanto, voy a estudiar X horas cada día, como si fuera una plantilla, porque si no, es que realmente, cuando me daba cuenta, llevaba un porrón de horas estudiando por el volumen de trabajo que tenía. Y cualquier instrumentista se identificara con este comentario que estoy haciendo. Entonces, cuando empecé a correr, realmente, pues, encontraba muchas similitudes, ¿no? Porque un cierto grado de autodisciplina, aunque no me gusta mucho la palabra disciplina, pero a la hora, por ejemplo, de complementar un plan de entrenamiento, por ejemplo, ¿no? Pues, encontraba parecidos, esas similitudes con el plan que te trazas cuando estás, por ejemplo, en un curso en el conservatorio ya exigente, como final de grado medio, ya estudios superiores, pues, ese parecido era claro, ¿no? El tema de, me levanto, hago una hora de técnica, hago tres cuartos grados, o empiezo haciendo técnica en el chelo y después hago otras cosas. Bueno, pues, durante unos años yo estudié de ese modo, así tan, tan separado, ¿no? En compartimentos estancos. Siempre empezaba haciendo escalas y eso, después, hacía una paradita, me fumaba un pitillito o me tomaba un cafecito y después, la siguiente hora, hora y media, pues, estudiaba unos estudios y después otro pitillito o comía y después continuaba o tenía que ir a clase. Pues, estoy de acuerdo a mí cuando estudiaba en Holanda, ¿no? Estudié unos años en Holanda. Pues, esa era mi rutina diaria, ¿no? Creo que hoy, si volviera, con la cabeza que tengo hoy o la experiencia que tengo hoy, mejor dicho, la cabeza que tengo hoy viene dada por la experiencia que tengo, no estudiaría de ese modo tan, no sé, tan así, tan compartimentado, ¿no? Pero, obviamente, pues, ahora tengo otra etapa de mi vida y cuando estudio, pues, estudio probablemente de otra manera y creo que soy más efectivo en mucho menos tiempo. Trato de integrarlo todo más. Me sale muy todo de Tai Chi, porque no veo tantas capas superpuestas, sino más un orgánico, ¿no?, en cuanto al estudio. Y entonces, ¿por qué encuentro la analogía? Porque cuando empecé a correr, claro, fue como que hice ayer, empecé muy de ese modo, es decir, muy autodisciplinado, ¿no? Y creo que esto me ayudó muchísimo a empezar, respetando mucho todo, todo. Los tiempos, los ritmos, el tiempo que corría, el tiempo de descanso. Y después, a medida que ha pasado el tiempo, cuando tengo una carrera un poco más importante, que requiere un poco de orden, orden de entrenamiento, sí que es posible que mantengo esa disciplina de la que estoy hablando. Pero en ciertos valles que hay, como lo que puedo estar pasando ahora, sin un objetivo, pues, ahora mismo en el horizonte, en poco tiempo, digamos, ¿no? Estoy planteándome objetivos, quizá un maratón en primavera o así, si el cuerpo me lo permite, si las lesiones me respetan, que espero y confío que sí. Me encuentro muy bien, nuevamente, después de esa lesión en verano. Pues, salvo cuando empieza ese ciclo así tan claro, que mi entrenador, Diego, gran amigo, pues, me elabora unos planes maravillosos. En estos valles, repito, escucho un poco mi cuerpo y voy actuando según me va dictando el propio cuerpo, ¿no? Ritmos, el tipo de entreno, eso sí, trato de ser variado para no aburrirme, variar los trayectos, no siempre mismo tiempo entrenando, de vez en cuando, pues, un poco con más desnivel. Y creo que me funciona bien en estas transiciones, digamos, ¿no? Para no perder la forma. Que creo que estoy aprendiendo de estas transiciones, de este modo, que cuando vengan esos planes tan ordenados que me hace el coach, que se lo agradezco de corazón, porque es un crack y es un gran entrenador, además de gran amigo, y gran atleta, y gran músico. Creo que los sabré interpretar mejor que hace año y medio, o dos años. Es decir, no haré como los protestantes, con todo el respeto, hacen con la Biblia de ser tan literales, ¿no? Sino lo adaptaré a mí, lo traduciré, como se traduce una obra, también, ¿no? Una obra musical, por ejemplo. Como la interpretas, como la atletas, y por eso cada obra, según el intérprete, suena diferente, ¿no? E incluso un mismo intérprete, pues, depende del día, puede suena diferente, o la época de su vida. O lo mismo cuando lees un libro. Es decir, como tú integras algo externo, y lo haces tuyo, y lo masticas, lo rumias, y lo devuelves, si el caso es devolverlo al mundo, pues, después de tamizarlo, ¿no? Y, nada, es una pequeña reflexión que quería hacer hoy, quizás un poco extraña, no sé, espero, el cansancio del día, que me hace divagar. Pero, bueno, la comparto, y si os gusta, pues, nada, me alegraré. Bueno, pues, os veo en la próxima entrega del videoblog, y estad atentos a otros vídeos que vaya colgando. Como os dije, creo, el primer día, o al menos en la descripción del videoblog, mi ánimo no es subir periódicamente un día a la semana una entrega del videoblog, no. Lo subo y subiendo cuando tengo cierta necesidad, algo me está latiendo ahí en la cabeza y me apetece expulsarlo al mundo. O, en el fondo, lo expulso para mí mismo, ¿no? Realmente. Y si a alguien, pues, le gusta, le inspira, o le encanta, o le aborrece, pues eso ya es otro tema. O lo aborrece, quería decir. Bueno, lo dicho, nos vemos en la próxima. ¡Chao!